Ya en un plenario de la semana anterior a esta movilización que usted hace referencia, ya se había facultado al Secretariado General que conduce Sergio Palazzo, que en estos últimos tiempos tiene una gran cantidad de seguidores, que no solo es de la banca de la cuestión financiera, los trabajadores de distintos gremios se sumaron a la corriente federal. Es importante porque ven transparencia, ven seriedad, ven en Sergio Equilibrio. Y bueno, se ha tomado la decisión después del día jueves de una movilización que fue también muy importante, a pesar del horario que la gran cantidad de los compañeros porteños estaban en sus lugares de trabajo. Fue muy importante y ya se anunció, como habíamos hablado en su momento con ustedes, yo antes de viajar estuve con algunos colegas, y se estableció la primera asamblea las dos últimas horas, el día miércoles y jueves. La razón por la cual se hace en todos los bancos del país, tanto públicos como privados. La causa principal es la apertura de paritarias. Como ustedes saben, el incremento que tuvimos nosotros fue, en su momento, parecía importante, pero vemos como la inflación avasalló esos porcentajes, razón por la cual en la misma acta estipulábamos que en caso de que la economía varíe, sustancialmente, como está ocurriendo, nosotros íbamos a pedir la apertura paritaria. ¿Cuánto es lo que pide el gremio? El gremio lo que pide es sentarse y no va a pedir otra cosa que el desfasaje que haya existido en los indicadores que nos dan los distintos, tanto San Luis, como la Universidad Católica, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no se va a pedir algo más que el desfasaje real que han tenido los salarios. ¿Se puede proponizar la medida de fuerza? Y sí, le comento. ¿Por qué? Porque el segundo punto que más nos preocupa es el impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias, según las promesas de nuestro presidente, iba a desaparecer porque no era justo que se grave el esfuerzo del trabajador, que no era un resultado, que sí era una remuneración para el esfuerzo. Bueno, todo eso ha quedado al lado, en el 2016 no hubo modificaciones y para el 2017 ya han previsto en el presupuesto algo que no es significativo, una baja en el impuesto a las ganancias, que lamentablemente nosotros ya empezamos con inconvenientes. Otra situación por la cual, como usted dice, es muy probable que se profundice, es que continúan los despidos encubiertos como retiro voluntario y es el acoso permanente, todo tipo de acoso en las distintas entidades que queremos que eso se termine. Además queremos defender la banca pública, ya se están haciendo algunas pruebas pilotos con el Banco Provincia de Buenos Aires, que es un banco importantísimo, donde ya al que se jubila no nombran un reemplazante, han tercerizado los servicios, van a lograr quitarle el valor sin lugar a dudas para algún negociado y es una prueba que nosotros debemos contrarrestar como consecuencia de eso, porque después seguirá el Banco Nación, el propósito es eso, privatizar y nosotros nos vamos a oponer a cualquier precio y a cualquier tipo de lucha, porque no puede ser que por este tipo de economía desaparezca la banca pública, que es la que no solo debe buscar rentabilidad en su funcionamiento, sino que debe tener para la sociedad un apoyo, no solo buscar rentabilidad, sino en los distintos puntos del país tenemos más de 600 sucursales que algunas pueden dar pérdida, pero cumplen una función social, para eso está la banca pública.